Dan Wyden, cofundador de la agencia publicitaria Wyden & Kennedy, fue quien inventó la famosa frase Just Do It, aquella de Nike que se hizo tan famosa en los ochentas. La razón por la que él hizo esa frase fue según él muy divertida, porque le recordaba a un hombre en Portland, un asesino que mató a una pareja y fue puesto ante un pelotón de fusilamiento. Le pidieron que dijera sus últimos pensamientos y entonces él dijo Let's Do It, y ese es el verdadero origen de la frase, solo fue cambiado ligeramente a Just Do It, y ese es ni más ni menos el siniestro origen del eslogan de Nike, Just Do It. Alois Irlmayer, un hombre según muchos común y corriente, pero que sin embargo hizo algunas profecías escalofriantes. Las que son más escalofriantes de esas, son las que vaticinaron lo que pasaría antes y durante la tercera guerra mundial. Según él, caería un polvo amarillento desde los aires hacia el mar negro y el mar del norte, que afectaría a toda la flora y fauna e impediría que los enemigos de Estados Unidos cruzaran las fronteras. Él mismo dijo lo siguiente, Las casas quedarán en pie, pero no la vida, los humanos se tornarán completamente negros y sus carnes se precipitarán de sus huesos, tan agudo será el veneno. Así que ya sabes, si ves un polvo amarillento por los cielos, es mejor que corras por tu vida. La siguiente es una pregunta abierta. ¿Alguna vez has visto algo raro en campo abierto parecido a un sasquatch? Es decir, algo así como un pie grande. Tú las conoces, son enormes criaturas que tienen brazos grandes y piernas grandes. Tal vez alguna de tus amistades sí lo ha visto. Esto es algo que ya debes conocer, pues es algo que se hizo bastante famoso. Es bien sabido que los Simpsons han hecho varias premoniciones, y esta es de las más famosas, y lo puedes ver con claridad. Se trata de la premonición del atentado en las Torres Gemelas. Aquí podemos ver el 9 y el 11. El 11 también es al mismo tiempo las Torres Gemelas. ¿Tú qué opinas? ¿Una insinuación clara y directa o pura coincidencia? Y por último, es hora de que conozcas el nuevo concepto en reciclado de humanos. Consta de una cápsula en la cual podrán ser depositados los humanos, para después ser colocados debajo de un árbol de su preferencia. Aquel árbol que hayan decidido alimentar después de su existencia humana, con su propio cuerpo, servirán de abono para aquel árbol. Aquí tienes dos opiniones interesantes al respecto. Es una excelente idea, pues así ayudamos al planeta y reforestamos. Solo pensar cuánta gente fallece diariamente, sería un gran aporte devolverle a la tierra lo arrebatado, pues así ella nos retribuirá y nos agradecerá. Además, ¿de qué sirven esos ataúdes tan pomposos, caros y contaminantes? Esto es una ayuda al planeta. Me parece genial. Ojalá se legisle a favor, ya que la tierra lo necesita, y hacer llegar esta idea a todas las naciones. Existe una tribu de polinesia en una isla. Ellos hacen lo siguiente. Cuando un niño de la aldea muere, lo sepultan parado y amarrado a su cuerpo. Lo colocan dentro de la corteza de un árbol que ellos ahuecan con antelación. El cadáver del niño queda para siempre formando parte del tronco del árbol, pero eso lo hacen solo con niños. ¿Qué te parecieron estos casos y cosas? Por favor comparte este video para que más personas los descubran. Gracias por tu atención.